Pues, para contar su experiencia, está más pensado para el bachillerato, porque observamos una dificultad en el tránsito de la ESO al bachillerato, pero por diversos motivos, hemos pensado que este año sería más apropiado darosla a los alumnos de cuarto. Sabéis que este año, pues con el título, os da acceso a diversas opciones, bien el laboral, ciclo formativo o bachillerato. Entonces pensamos que sería interesante que ellos os contaran cosas que les hubiera gustado saber cuando tuvieron que dar ese paso. Y nos lo tomamos como, no como una conferencia, no vienen a dar las conferencias, vienen a contar la experiencia y a que le hagáis preguntas, porque os pueden explicar, bueno, pues, desde cómo es una determinada asignatura, un determinado estudio, ir más allá. Algunos están ya en la universidad, pues que les cuéntenos qué están haciendo, cómo es esa carrera. Hemos intentado contactar con diversos estudios, diversos trabajos, para que tengáis un abanico lo más amplio posible. Y, nada, empezar primero por agradeceros a todos, que estéis aquí, que alguno ha tenido que pedir el día del trabajo, no faltan las clases, y a vosotros, pues que, gracias, eso, que seáis participéis y la mejor manera de mostrarle agradecimientos, pues, mostrando interés y participándonos, pues, haciendo preguntas. Entonces, por seguir un poco la dinámica del mundo pasado, se van a presentar, algunos me imagino que lo conocéis, otros no, son de diferentes promociones. Se van a presentar y os van a decir qué están haciendo actualmente. Y después, pues, pasamos a contar un poco lo que hicieron en el paso de la ESO a la parcialidad o a la universidad y no. Y actualmente, cursando el grado de superioridad, mientras que en casa. No, ¿verdad? Como presentación, como partida. Tened en cuenta que yo no creo que hay que hablar en público y no se vea ahí. Pero no se vea ahí. Aquí hay que comprenderlo, pero aquí no nos ponemos a nadie. ¿Se llama gente? Sí, se puede pasar por allí. ¿Ya está mencionado? Bueno, me llamo José María, tengo 21 años y actualmente estoy cursando el grado superior de administración y finanzas. Bueno, yo soy Jaime, tengo 20 años y al igual que él, estoy cursando el grado de administración y finanzas y estamos en la misma clase de él. Yo soy Emilio, tengo 21 años también y salí de aquí hace 3 años y estoy estudiando actualmente en febril en la Universidad de Sevilla. Bueno, yo soy Samuel y ahora mismo estoy trabajando. Yo soy Laura Ortega, tengo 22 años y estoy en el último curso del grado de finanzas y en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Pueblo de la Vida. Yo soy Maribel, soy de la misma promoción del aula, tengo 22 años, me metí en la carrera de educación primaria en la Universidad de Sevilla, terminé el año pasado y ahora mismo estoy impositando por educación especial. Y yo creo que soy la más vieja. Yo soy Nora, tengo 24 años y ahora mismo estoy haciendo terminado ciencia ambiental. Bueno, pasa que antes un ciclo superior y bueno, si hay alguna pregunta de eso también puedo... Ya tienen la noble experiencia de haber pasado por un ciclo y después haber... No, 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 no. Bueno, era obligatoria lo que no lo puede ser. Y ahora que estoy otra vez de nuevo en un grado superior ahora, pues el cambio ha sido bastante positivo porque pienso que haya saltado. También tenía pensado meterme en la Universidad, pero al final me decanté por un grado. Ya no lo tengo claro todavía. El cambio de cuarto, primero bachillerato, como ha dicho mi compañera al principio, se nota un poco el primer trimestre. Sobre todo más que nada, no es que sea muy difícil, sino que te metes la presión del tirón. A que es selectividad, a que ya te puntúa para la nota de tu carrera, pero que con calma se puede... se supera bastante bien. La verdad es que yo era el de ciencia. En mi caso tenía muy claro que tenía que meterme en una carrera de salud desde primera hora. Así que yo no tuve duda, pero sí cierto aspecto que es mejor, digo yo, que se dirá. Yo, por ejemplo, no he tenido el cambio de aprender la bachillerat. No, usted ni a bachillerat o tenía. Yo terminé mi ESO y me tiré en el mundo de la obra. Bueno, me tiré en el ciclo. Hombre, bueno, me tiré en el ciclo y con la mala suerte que me partí la pierna era de deporte. Y yo he tirado gente. Y me puse a trabajar. Hombre, a ver. A ver, cada uno puede su experiencia, obviamente, porque cada uno tiene su historia. Entonces, claro, la mía particularmente de bachillerato y universidad, pienso que hay un cambio muy grande que es de bachillerato y universidad. Cuando tú pasas de la ESO a bachillerato, tú notas un turbo estudiantil, por así decirlo. O sea, te metes en el turbo, pero exagerado. Y es lo que ha dicho mi compañero, porque es que a ti te empiezan a meter una presión de selectividad tremenda. Porque es que desde el primer examen te cuenta con selectividad. Verá, tampoco sé cómo estar una cosa para cuando usted llegue a eso. Pero claro, te metes en un turbo tremendo. Y al final te acostumbras y sobre todo es agobio más que otra cosa. Pero el cambio más grande, para mí, por lo menos, ha supuesto la universidad. Que cada uno también hace la universidad en función de cómo es la persona. Porque, por ejemplo... Con esto lo que quiero decir es que no te motivéis. Si en un momento dado, ya vas a decir, las asignaturas no me gustan, no me he tirado. Porque mi bachillerato, la verdad, que me gozaba un poco. Es que no me gustaba. Y en la carrera, en cambio, cuando te dedicas a estudiar, bueno, me metí al final ambiental porque me di cuenta que era una asignatura que me ha gustado. Y me vino bien. Y a medida que iba estudiando, me di cuenta que cuando de verdad estás estudiando lo que te gusta, te lo sacas súper fácil. Y a pesar de que cuarto, intupecí, la bachillerato me gustaba más trabajo que no sacar de media hora de seis, por ahí. Después, la carrera, pues, no ha ido bien. Es que no te motivéis que a pesar de que era un momento determinado, veáis que no queréis hacer cosas y demás, cuando llegan los resultados es bastante gratis. Como veis, todo el tiempo de experiencia y de enfoque. ¿Quería hacer alguna pregunta? A ver, Chasdor. Yo soy una persona que se quiere independizar lo más a punto posible, ¿vale? Y durante esos años de universidad, ¿cómo encontráis trabajo? Si no tenéis ningún tipo de... Solo tenéis la matrícula de ESO y el bachillerato. ¿Encontráis trabajos fáciles? Si estáis... ¿Algún trabajáis? ¿Ahora? ¿Cómo ves? ¿Fácil no? No, fácil lo digo en forma de que... Lo que pasa es que si estás estudiando en una universidad, uno va a tener un trabajo de, por ejemplo, 40 horas a la semana. Tendré un trabajo de dos horitas al día que pueda acompañar los estudios con el trabajo. En mi caso no, yo he tenido suerte. Suerte porque he trabajado los 1040 horas, pero si quieres estudiar y trabajar, tenéis que buscar un trabajito en la hostelería, vamos, en la hostelería. De Calón también. Yo, por ejemplo, trabajo en De Calón. Te comparto. Mientras el horario académico con el área laboral, sí que es verdad que no te vas a ganar. Te digo lo que... Mi experiencia no te vas a ganar para individual, que es mucho menos. Pero si quieres estudiar y trabajar, pues trabajamos así. Yo sé que, por ejemplo, mi cabrón también lo compagina. La hostelería, los fines de semana, en fin. Pero si te quieres que te penetra, si te ha estudiado, puedes intentar hacer lista a otra ciudad estudiar. Que si tienes la suerte de que te dan la beca y te puedes mantener con la beca si te vas a otra ciudad y te la dan, que probablemente sí. Pero es difícil. Puedes intentar. A ver, es difícil. Es difícil porque si te entiendes con Isabel y solo, en otros países, eso es difícil. Pero ahí no va a hacer nada. Y no sé, por ahí no lo he dicho. Lo que pasa es que no sé si cuando termine bachillerato, meterme en un módulo superior de enfermería, terminar y tener título de enfermería y el que después meterme en la carrera y que me convaliden algunas asignaturas, o meterme directamente en la carrera. Pues sí, sí, tienes notas por aquí. Claro. Sí, claro. Pues te va a tirar 10 años estudiando. Eso ya. Yo a mí no me dio la nota. Lo que hice era buscar información que se me hubiera gustado que no me dieran aquí. Pues yo tuve que ir a todas las facultades de salud. Y encontré como que había un convenio no escrito entre todas las facultades de salud. En el que el primer año, tú haces el primer año y te convalidas prácticamente 6 asignaturas. de cualquiera. Yo me metí en enfermería. Digo, hago enfermería y enfermería. Saco mi 6 asignaturas comunes con medicina. Y después, bueno, porque ha presentado otra va a ser estudiante. Y saca nota. En mi caso, él no me volvió a dar, ¿vale? De verdad, ¿vale? De verdad. Yo he 입o ya a llevar durante 10 años porque termina hasta que ha quedado de enfermería y después ha medicina. ¿Qué? Después con medicina. Ve con Marika. Con toda la caja de enfermería, me toman una hora que juega un año y medio o dos años. Es decir, que si te pagan, no. Si tienes una buena, no te paga una carrera. Yo puede decir también meterte en un ciclo formativo. Pero el ciclo formativo, darte cuenta que te cuentas en selectividad. No sé cómo lo van a ser después. Como la parte general de selectividad. en mi caso tenía en la parte general de la actividad un 9,1 yo tenía que superar el 9,1 en el ciclo formativo ya que había prácticamente durado puro entonces, terminó mi carrera y después me terminé ¿Por qué te trae usted? ¿Para te trae el medicina? El primer año, para dejarlo poner, ¿vale? El segundo año me sacamos 5 de ciclo 5 de ciclo Pero, es que, ustedes pensan que 5 de ciclo como que un poco pero es que se desmedia la ciudad, es una verdad un problema que dejamos después de tomar bachillerato hay que hay alumnos que quieran hacer medicina y después es difícil entrar bien porque, bueno, porque la nota de bachillerato cuenta desde primero entonces, yo creo que el caso de Emilio os puede servir, según tenéis pensado estudiar una carrera y os pidan una nota pues que os lo pienso en tomar en serio desde bachillerato ¿Todo lo otro va a ser en serio? Yo, me hago ¿Qué fue más difícil? ¿Para mí primero por el cambio? Realmente, no era muy difícil Yo era muy difícil ¿Para mí primero de bachillerato? ¿Para mí segundo? ¿Para mí primero por el cambio? ¿Para mí? Esa mena de... ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí fue esa pregunta? ¿Para mí fue esa pregunta? Pero es que yo creo que en este punto lo no es ¿Sabes? Quiero referirme que si tú vas a una carrera que tú sabes que tiene una nota de corte de un 5 o un 6 ¿Tú no te vas a tomar bachillerato con una persona que haga bachillerato? Bueno ¿Habrá gente que sí lo haga? ¿Por qué su forma? Es que... Es que no... Tú dices... La nota cuenta mucho Sí, pero como a una persona le de por meterse... A las personas le de por meterse en una carrera de repente ese año la carrera sube de nota de corte Sí, claro que no te puede ser eso Así de... Así de... Por eso... Que tienes que tener siempre la incertidumbre de... Es diferente Claro, también para cada uno a su rol Un poquito más encima tuya Pero que... Pues más dirigido A ver... Y el... Trabajo El trabajo ¿Hay algo de aquí en el instituto que haya servido a la hora de su trabajo? ¿Esto ya hay que irse a la hora de la creación con la gente? Mmm... Yo porque no trabajaba de canal público Pero bueno No ¿Está contigo? Yo he tenido suerte 23 años He llegado trabajando El coche nuevo ¿Cuánto firmáis? Estaba aquí Es difícil O sea, yo he tenido suerte Que no todo el mundo se te haya dicho De salir y de acabar Porque la gente te pega a tu bata a casa Porque te da un sitio que pateaste Pírense para que se hagas Y ahí... O sea... ¿Es robo de rosa, tú? Eso es lo que la empresa Ahora tiene que ir a estar haciendo Pero el que tiene que ir a tener Un mercado ¿Vamos a ver? Pues... En el ciclo La verdad que cuando entré Es lo que he dicho antes Vení un poco como yo Entré con 19 años Y había gente que tenía 30 O 35 años Tenía el mismo Y yo decía Bueno, donde me metí Pero eso Realmente Yo creo que te ayuda A ver Que el mundo laboral Es muy amplio Y que Si alguna persona Por ejemplo Eso con 30 o 35 años No tiene trabajo Se mete otra vez a estudiar Porque se da cuenta Como que es la forma Que tiene de Renovarse Y de volver Al estado otra vez Disponible Para el mercado Entonces Yo creo que es Para mí el ciclo Habiendo hecho también la carrera Es una de las mejores cosas que he hecho Y creo que Son unos de estudio Que en España Están muy mal valorados Yo que he ido a Alemania Y eso Y allí La mayoría de la gente Es verdad Hay mucha gente que estudiaba carrera En la universidad también Pero había muchísima gente también Que estudiaba ciclo Y era algo tan válido O incluso Un poco más valorado Que hacer la carrera Porque realmente Te prepara directamente Para trabajar Yo tuve la suerte Que es verdad Me metí Tú haces el ciclo Y te pones a Tienes unas horas de práctica En una empresa Y tuve la suerte De que me contrataron Y seguí trabajando Después me quité Pero porque realmente Quería estudiar la carrera Y quería hacerla a tiempo completo Y no quería estar A mitad Porque bueno No tenía la necesidad De estar trabajando a la vez Pero Pero Que hacer un ciclo realmente Te ayuda bastante Si que es la suerte Que es un ciclo Que está en Con lo que O en una profesión Que tiene más salida Que obviamente Habrá ciclos Que no hay mucho salida Pero Dentro de los que Yo creo que existen La mayoría Tiene Tiene salida Y ayuda Si os queréis Pues Consejo Orientación Tiene salida Tiene salida Y Tiene salida Tiene salida